Música Para abatir el rezago educativo en las zonas rurales y de bajos recursos, el Consejo Nacional de Fomento Educativo puso en marcha el programa Tutores Comunitarios de Verano. En todo el país podemos mencionar que contamos con 2.800 centros donde los jóvenes están apoyando en este periodo precisamente de verano, de ahí el nombre. Durante las vacaciones los jóvenes de comunidades alejadas acudieron a la escuela para fortalecer conocimientos de español y matemáticas, así como temas de salud y habilidades del pensamiento. Venimos a estudiar, hacemos actividades, jugamos, hacer equipos y trabajar en equipos. Son aquellos que salen bajos en cuanto a enlace, pero también aquellas comunidades que los pequeños, digamos nada más algunos pequeños, se encuentran rezagados a diferencia de sus demás compañeros. Y lo que se pretende es encontrar el rango donde todos puedan trabajar a la par. La estrategia de intervención pedagógica se implementó en los 31 estados de la República durante las cuatro semanas de receso escolar. Esto con el apoyo de 3.000 estudiantes de nivel medio superior y superior que prestaron sus servicios como educadores. Estos jóvenes están en este momento brindando un servicio social. En este tiempo de verano acuden a esa comunidad, se hospedan en esa comunidad y atienden esa necesidad que existe para que los niños que tuvieran algún rezago, como lo mencionaba expresamente en el nivel de primarias, puedan salir fortalecidos con esta estrategia. Con apenas 100 habitantes, la comunidad Los Capulines se abre paso en el imponente estado de Puebla. Experimentar un poco, salir un poco de la rutina y ayudar a quienes más lo necesitan. Yo como tutor de verano me llevo a, pues no sé, las ganas de salir adelante de los niños. Y reitero, no tienen mucho. Lo poco que tienen lo aprovechan y son felices con ello. Para este periodo se diseñó una guía que permite a los jóvenes tutores realizar dinámicas con grupos multigrado. La guía se compone de cuatro proyectos, uno por semana. La primera motivación fue eso, de que yo podía hacer algo, como universitaria, como ciudadana, como persona, algo por alguien más, un servicio que valiera la pena, porque muchas veces yo me pensaba como haciendo un servicio en una oficina de lleva y trae o algo así, y cuando me enteré que podía ayudar a alguien, pues me llamó la atención. Con esta estrategia se atendieron a más de 28 mil alumnos de primaria. Para México al Día, Rosalba Aguirre.